SINCE 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 Siempre quise traerte aquí. ¿Y esta eres tú? ¿Y esta eres tú? Uh-huh, sí. ¡Chiquitito! ¿Eres de la unidad? Me quiero ir. ¿Qué? De mi casa. Ya no puedo estar más ahí. Oye, Laura, yo no soy como tú piensas. Ni como eres. ¿Qué te pasó, Rubén? ¿qué te pasó? ¿ ni criaste? ¿Qué te pasó, Rubén? ¿ni ocha que te pasó? ¿O arrests? ¿Ya no se pasa? ¡Aquí está! ¡No! 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 No, 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 no.